¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a forrar un nuevo juego de Android llamando Fiverr Basketball. Ahí vemos el titulito. Vamos a empezar aquí eligiendo el servidor. De momento tenemos dos juegos disponibles. Vamos a coger el segundo y marcamos para comenzar. Bien, vemos el avatar, vemos qué hay. Dentro tenemos nombrecillo, máximo 6 caracteres. Y ahí estamos entrando. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Cargando, seguramente vayamos a echar aquí algún tutorialcillo. A ver cómo va el juego. Vamos al personaje. Ahí vamos. ¡Gracias! 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 Lo que parece tener es que estar aquí. Vamos a ver, vemos sus habilidades, de momento solo nos dejan ponerle una, y a ver que vamos a echar aquí. Vale, supongo que sea modo campaña. Vamos allá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias. 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 Y a ver que tenemos aquí. Veinte mil para atrás. Ves contra tres. Creo que os van a meter ya pvp. Vamos a ver como busque la gente. Seleccionamos la persona que queremos usar Y vamos para allá Veamos el pin ya también un poquito elevado 230 y pico Y ahora Yo 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 Are you ready Why don't we hit it Rebound That's to me Two points Are you ready You Gracias. 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 Y ya vemos que siempre que pedimos la bola al segundo ya nos la están pasando. Entonces... ¡Vamos! ¡Nos lo hacíamos ahí! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Nos enganchamos una, eh! ¡Ahí! Con la habilidad esa prácticamente es un... ...no hay. ¡Vamos! ¡Es tan bueno! ¡Four! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, dos! Se acabó. ¡Eso no! Y bueno, en principio pues nada más Nos vemos, chavales